Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Half-Life, The Possing Force, retomándolo desde donde lo dejamos, estamos aquí jugando con esta deliciosa cajeita, avanzando como buenamente podamos, no cogiendo las granadas porque tampoco las estoy utilizando, ¿en qué botón se tenían? Aquí, vale, es bueno saberlo pero no las voy a usar por ahora. En fin, seguimos avanzando, entre alienígenas, se supone que hay aliens nuevos pero todavía no nos hemos encontrado ninguno, no sé si decir por suerte o por desgracia. Este señor da la impresión como de que se estaba tocando un poquito y le dio calambre el cabletico, en fin, que eso que estamos aquí hablando, Half-Life, The Possing Force, recordamos que somos un militar, que nuestro objetivo teóricamente es matar a los científicos pero por algún bug extraño del juego, estos científicos no nos matan, sino que hay, 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 sino que nos curan cuando hablamos con ellos, y no solo eso, sino que nos curan en castellano. Me parece que no, pero es una punta importante porque el juego está en inglés pero nos curan en castellano. De hecho, la mayoría de personajes cuando hablo con ellos por algún motivo raro hablan en castellano, ya sé que es por algún tipo de bug el juego pero no deja de ser algo raro porque el juego técnicamente no está doblado al castellano. El juego base, sí, y supongo que como utiliza los modelos del juego base, pues todo modelo que haya del juego base, pues imagino que hablará castellano, pues no sé, por providencia divina o algo muy malo. Cago en tus muelas, espérate, no, 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 este hombre no me va a hacer daño a mí, tenía 26 de vida y yo me voy de aquí con 26 de vida. He dicho, hay que pasar aquí. A ver, guardamos otra vez, aquí hemos creado que no había nada. Así que a ver, ¿por aquí qué hay? C-Craft, por supuesto. Muerto a tiro de escopeta, nada más eficaz que eso. Vale, esa parece la única opción, pero ya que tenemos aquí este botiquín, pues lo usamos, ¿no? Y ya que estamos, pues este señor tan simpático que ahora nos va a maldecir, pues también nos curará. Dice que se escondió aquí cuando todo terminó, que no cree que nadie haya sobrevivido. Ya nos ha dicho lo que tenía que hacernos en castellano, nuestro objetivo sigue siendo matarlos, pero... Pero, pero... Vamos a matarlo, qué diablos. Es nuestro objetivo, que se muera y que le den por culo al puto científico de mierda. Total, no nos va a curar más. F6, venga, seguimos. Eh, ¿podemos pasar ahora o algo o cómo va la cosa? No podemos mover esto. No me digas que tengo que seguir arrastrando la puta caja. Hostia puta, tío, la caja del infierno, madre mía. Para que luego hablen de cubo de compañía, ¿eh? Esta caja es la verdadera colega de nuestro querido protagonista. La caja de compañía, el cubo de compañía. Oh, ¿acabamos de fracasar estrepitosamente? ¿Cómo cojones subo eso y ahora? Bueno, ya sé cómo subirlo. Recargando, efectivamente. A ver, a ver, a ver. Cajita mía de mi alma, lo dicho. El cubo de compañía tan famoso de corda, el que apenas sale en un nivel, pero tiene un montón de puto merchandising, el puto cubo de compañía. Pues nada, no tiene nada que hacer contra esta puta caja. Ahora, este es el verdadero cubo de compañía. Que nos va a sacar... Oh, espera, espera, espera. Me parece que no. A ver, cuidado. Me parece que esta placa está puesta para que no se pase el cubo. Efectivamente. No se puede pasar el cubo, entonces. ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Esto no se puede empujar. No hay camino más allá de aquí arriba. ¿Es por dónde coño es? ¿Y esto por qué sigue activo si hemos cortado la corriente? ¡Ah, amigo! Claro. Para poder subir por aquí. Sin más, no había que calentarse tanto la cabeza. Vale, perfecto. Vamos a escuchar la radio. Creo que van a reventar algo. Amigo. ¿Qué tal, caballeros? Básicamente parece que... Me ha parecido entender que han dicho que el ejército... ...ha intentado abarcar más de lo que podía... ...y que le den por culo a Freeman... ...que tienen que salvar sus propios culos. ¿Habéis visto a otros soldados de mi platoona? ¡Squad, quieta! ¡Tengo tus seis! ¡Tienes lo, corporal! ¡Estoy justo detrás de ti! Vale. No sé a dónde hay que ir, pero... ...bienvenidos seáis, hijos de puta. A ver, ¿por dónde...? Mierda, ya estás en medio. A ver, ¿por dónde es...? Esta tiene buena pinta. ¿O no? Pero igual es... ...por aquí arriba. No creo. Había que subir por ahí. ¿Qué cajones? ¡Ah, amigo! ¡Hostia, qué puto amo, ¿no? Con soplete ahí y todo. ¡Qué genial que eres, figura! ¡Patadona ahí del infierno! ¡Impresionante, impresionante! ¡Ven aquí! ¡Figura! ¡Venga! ¡Venga! Espera un poquito... No entras más. ¡Fuego, amigo! Parece que ese es el cuarto capítulo. Vale. A ver. Que se pone serio el mercado. O suboís vosotros, ¿verdad? ¿Esois los cubos amos del universo? Con sopletes y tal y cual. Genial, genial. Me encantan estos bichos. Estos bichos no, estos tíos. Son bichos, en realidad. Perfecto. Una plantita que no me gusta mucho caso. A ver, figuras, que me gusta que me sigáis, pero no me gusta tener que daros a like todo el rato. Venga. Vamos por arriba, todos junticos y... Vale. Ah, mira, que bien, que nos va a abrir eso. Entonces nosotros vamos a mirar por aquí a ver qué hay. Ahí. Podría ser de otra manera. Pistola. No se que nada más. ¡Hostia! Creo que me ha llegado cerca. ¡Hostia, hostia, hostia! Super Groot, que diga, mierda. ¿Te caes o no? Que me mate, mira, que me mate. Se me ha polio todo el escudo y todo porque no me he dado cuenta de hacia dónde estaba yendo. Espérate, espérate. Vamos por abajo. Aquí el figura se está marcando un soplete que lo flipas. Y seguro que nos encuentra una salida bastante más... Más simpática, más bonita. Por arriba el Super Groot. O el Mega Mutante o su puta madre. No me gusta, no me gusta. No dan confianza. Espera, a ver si va a explotar esto ahora. Parece que no estalla. Eso es bueno, siempre es bueno. Ah, pues... ¡Oh, C4! No, C4 no, estos son minas. Sin más... Pues nada. Esperaba algo con un poco más de chicha. Ven conmigo, que tenemos una batalla ahí arriba que lo vas a flipar. Venga, vamos, segura. ¿Figura? Pedazo de mariquita, que vengas conmigo. ¿Vienes? Venga. No, vienes conmigo. Los dos. El otro no viene. Venga, Mr. Tonto Polla. Que me ha gustado mucho tu soplete, pero... Si no vienes por aquí... No hacemos nada, ¿eh? ¿Vienen? Vale, tenemos que alejarnos un poquito más para que vengan. A ver, vamos a ir preparando ya la granada. Y que les pide encima, ¿sabes? ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Lo habéis matado! ¿Sabéis lo que habéis hecho? ¡Los han matado! ¡Jo! O sea, es lo bueno que venía el puto cabrón del soplete, ¿eh? Igual tendríamos que haberlo dejado atrás y habernos ocupado nosotros de los enemigos. Pero el peso es un poquito tarde, ¿ya? ¡Joder! Han tumbado... Los escritorios. Para ganar cobertura. A ver... ¡Ey! No muere. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! De rayos de la muerte. ¿Esto qué son? ¿Nos planos? Muy bonitos. Una tafita. Pues nada útil por aquí. ¡Qué rabia, tú! ¡Han ido a los sobraos! Ya que habían venido a rescatarme. ¡Y qué poquito que han durado! Ni media refriera azul. Los primeros muy bien, pero luego ya... No han durado ni media mierda. ¡Qué lástima! Ahora seguro que nos encontraremos algo que podríamos haber aprovechado con el señor del soplete. Ya verás ya. ¡Coño! Emplado del mes. Mis cojones. ¿Tú sabes lo que ha provocado el hijo de puta? ¿Y esto? ¡Qué raro! Vaya pedazo de despacho, ¿eh? Que tiene el hijo de puta. Madre mía, empleado del mes. Puto Freeman de los cojones. A ver, por aquí. Venga. Imagino que es por aquí. Vaya. Tiene toda la pinta. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Quieto, parado! Me sumas muy alto que luego pasa lo que pasa. A ver, saltamos. A ver, saltamos. Perfecto. ¿Algo por aquí? ¡No! ¡Cuidado de la mierdécica esa! No sé si meterle un tiro. ¿O podemos subir? No, no podemos subir más. ¡Ay! Me dejé las piernas. Qué rabia. Las piernas y lo que no son las piernas. Me he dejado. No se ha caído tan tonta. A ver. Otra vez. Subimos. Y intentamos saltar hacia esta esquinita. Ahora sí. Perfecto. Ojo. O sea, es lo bien que me venía esa puta linterna. Me vendría de putísima madre. Mal gastado de mala manera el lanzanohetes. Sobre todo viendo ahora esas putas cajas. Perfecto. Esto está electrificado. Es que si no... A ver, yo me agarraría los cables. Pero si me van a dar chispazo. La mecánica del balanceo no la tengo muy pillada. No sé si os habéis dado cuenta, pero... Me he puesto un poquito de balancear. Conexión. ¿Y ahora qué? Porque sí nos hemos balanceado. Pero... Ah, mira por ahí. Había visto el camino. Estaba un poco ciego yo. Vamos a guardar. No veo... Mi querido temporizador. Y eso no me gusta nada. Ahí está. Uf. Qué ricos los suministros. ¡Oh! Venga, ¿qué haces? Este picho tiene que matarlo a punta de cuchillo. Me cuentan media mierda. Perfecto. Aunque me han hecho daño y eso no debería haber pasado. Mayday, mayday. Anyone copy. This is Tango Charlie. 4-0-9. We are under attack. 3-East. Black operators. No sé lo que dice. No se lo entiende nada. Al principio he entendido mayday, mayday y luego ya han entendido. ¿Hay alguien aquí? Sí, supongo que... Ah, bueno, no. Lo de abajo es la zona que estábamos antes. Estaba yo ya a puntito de dejarme caer. Pero no es lo que toca hacer. A ver... Tiene pinta de que... Ay, no había que haber bajado tanto. Mierda. Es más complicado de lo que parece. Ah, pues sí, sí que hay que subir. Tú eres médico, ¿no? Muerto. ¿Me puedes curar? A ver... Vamos a entrar por aquí. Supongo que parece la mejor y única opción. No puedo pasar. Oh, yo al menos no lo logro. Hay un espía. Pero esos son aliados, se supone, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué? Maten. No son aliados. ¿Y este colega? ¿Llevan punto en cuero? O sea, que los espías son de una división diferente a la del ejército. Ah, tú, qué curioso. Perfecto. Un tiro, dos muertos. Pate que hará bien los dos. ¡Hostia! Se ha quedado justo. A ver... Vamos a usar la pistola buena. A ver, que le vea... Está tirando... ¿Se ha suicidado? ¿El tonto del culo o qué? Sí, se ha matado el pobrecito. Se ha puesto a tirar granadas y se ha matado. Pero es un poco de una división diferente del ejército. Pero recarga. ¡Hombre! Tengo que decirte yo siempre que recargues. Pazo de mierda. Cuidado. Ahora van a acercarse. Muere. Me queda poca munición. Creo que ha tirado una granada. Sí, ha tirado una granada. Eh, a ver. Vamos con esto. Perfecto. Más o menos. Nos queda poquita salud. Pero nos ponen hasta el culo de munición. Así que no pasa nada. Guardamos la partida. No me gustaría tener que repetir este combate. ¿Esto es algo que podamos coger? No. Así que, bueno, vamos a romper las cajas, ¿no? Ya que están. Seguro que tienen algo útil. Es un botirín. Y donde hay uno y dos. No explico. A ver si hay alguno por aquí. ¿Ves? No te he dicho yo que habría alguno. Estas cajitas al principio hay que usarlas como cobertura. No puedes romper nada más llegas. Que si no, luego pasa lo que pasa. Venga. Guardamos. Y vamos a ir por aquí. ¡Hostia! Por eso estaba la pistola en una caja. Para reventar esto. Cuidado. ¿Y esto cómo lo hacemos? Ah, claro. Esto es lo que ha activado la torreta. Sí, área asegurada. No te jode. Te daba un tiro en la cabeza ahora mismo. Te damos a gusto. Ay, Dios mío. Lo que hay que aguantar, ¿eh? ¿Bueno, aquí? Traidores die. ¿Traidores? ¿Yo? ¿Qué dice? Traidores. Por favor. Me necesita un médico. Yo creo que lo que necesita es un milagro. Como que todos y todos son cuatro, ¿eh? Madre mía, ¿tú has visto cuánta sangre? Me parece como Disneyland. Gracias, Doc. Ah, vale. Pues venga. Ábreme la puerta. Figura. ¿Me sigues o no? ¿Venís? Pues. Los dos. Cago en la puta, tío. Bueno, tampoco sé si es esta puerta, ¿eh? Pues no, no es esta puerta. Pero el tipo se queda aquí. Entonces debe ser... ¿Qué puerta es? La de fuera, pero la de fuera es la que estaba el tonto del culo este. ¡Ah, no es esta puerta! Sector Lambda. Venga, te ocupas tú de esto, ¿no, figura? Uy, qué piedra tan bonita. Venga, va, figura. Date pitisa. Si pudiera ser. Nosotros te cubrimos el culo con el cuchillo. ¿Qué dices tú ahora? Puto médico de mierda que no me has curado cuando he venido. Lo que pasa es que te odio. Y no te mataré pues porque eres aliado, pero... Te odio. Uy, se me cae el teclado. Venga, patada. ¡Ojo! No te pienso ayudar. No te puedes ayudar. Tú te vienes... Bueno, sí, tú te vienes conmigo. ¡Qué diablos! Lo que no sé por qué se ha activado la mierda de conducto. O sea, no lo ha tocado nadie. Me ha tocado la mierda así que se arroja para que se activara la torreta. Bueno, la puerta. Claro, la puerta la ha tocado. Así que es normal que haya muerto. Y encima está en un mal sitio. Pues mira. Culpa enteramente suya. O sea, que tengo que ocuparme de los negros, ¿no? Venga, vamos por aquí. Tenemos que matar unos cuantos negros. Por mal que suene. Ah, lo he visto. Se murió. Me doy por contento. A ver. Más negros. A ver. Por aquí no hay ninguno. ¿Se lo has matado? ¿Por qué estás disparando a tu colega? ¡Perfecto! ¡Qué figura que se ve! Impresionante. Menos mal que les he dicho que vinieran. Ha sido una buena jugada, sí señor. Vamos a romper esto. Con el cuchillo que es más rápido. Y vamos por aquí arriba. Pero con el armamento para matar. ¿Se ha abierto por ahí? Se ha abierto algo pero no sé el qué. Ah, debió ser esta puerta, ¿no? Vale, esto de aquí es lo que se ha abierto. ¡Figuras! Venga. Tenemos que seguir currando. Me falta el otro. ¿Dónde está el gañán? Detrás, pues venga. Seguimos pa'lante. Y cuidado que la burra no se espante. ¡Venga, figuras! ¡Qué lentos que son! Vale, esta zona me suena un montón. Creo que aquí venimos con... El querido Freeman. No lo estoy muy seguro ahora. ¿Puedo salir con las cajas últimas? ¡Oh, pues sí que hay cosas en las cajas! Creo que hasta aún las estaba rompiendo, pero sí que habría que haberlas roto. ¡Oh! Cuidado con los negros. ¡Oh, hijo de puta! ¿Podéis ocuparos de este? ¿Qué habéis corrido como putas? ¿Qué os vais a la mierda? ¿Habéis visto lo follado que me han dejado, cabrones? No es mal que tengo aquí un botiquín. Si no, ¿de qué? No sepa qué es esto. ¡Hostia! Esto es para recargar el traje. ¡Qué chulo! Está en un paquete. Esto es de los militares. Perfecto. Y creo que estamos en breve solos. No sé si se ha muerto por ahí uno de los nuestros. Un cuchillo. En plan, por si no lo habíais cogido al principio. Vale. ¿Qué hacéis? ¿Cómo has dejado que maten al compañero? ¡Oh, mierda! Por aquí venimos. Vamos con... ¡Freeman! Me quiere sonar que venimos con Freeman. Eso me ha dolido en el alma, ¿eh? No me ha dado tiempo de coger el botiquín. A ver dónde empezamos. ¡Ah! En el infierno. ¿Por qué no me acuerdo de guardar la partida? ¿Me seguís? ¿Me seguís? A ver. Venga. Vamos, vamos, vamos. Con velocidad. Con las cajas. Lo hacemos con el cuchillo. Es barato. A ver. Venga. Recargamos un poquito. No malgastemos los recursos, joder. Te mueras. Estás amortazos de lo que le tocaba, que es lo que me jode un huevo. A ver. Espero que no se me carguen al colega mientras me recarga el escudo. Puedes un poco mucho pedir. No me queda munición. Menos mal que sí que me queda munición. A ver. Se murió. El que no se lo viniera a venir. ¿Oh? ¿Y esto? Fíjate tú qué ricura. Así que lo tenía el amigo. Anda la puta de oro. Hijo de puta. Qué armamento que tienen. Y a mí me dan puta basura. A ver. Cuidado. Sí. A ver. Venga, va. Vamos para allá. Más o menos. Joder. Me ha muerto y le he vacido un caracol. ¿Qué haces de esta? ¡Venga, más! ¡Hostia! ¿Cómo las gastan aquí? Yo también las gasto, ¿eh? No era un botiquín aquí por casualidad, ¿no? Estoy muerto. No nos engañemos. ¿Está muerto? No, no está. Está muy vivo. Y yo estoy solo con cinco de vida. Ahora aquí encontramos un botiquín. El botiquín estaba. Pero también había un... Un figura custodiándolo. A ver. Venga, segundo intento. Esta vez sin morirnos. O sea, poder ser. Afuera. Ese sí. Uy. Vamos a entrar por aquí. ¡Ah! ¿Qué quiere salir ahora? Me cago en todo. Cuidado con la granada. Estamos al 100%. Creo que hay uno aquí dentro, ¿no? No, no hay nadie aquí dentro. Así que tenemos este detrás. Perfecto. Más o menos. ¿Sigue vivo? Muy bien. Vale. Todos los negros al suelo. A ver. Con esto... No, esto. No. Que esto ataca muy lento. Ah, sí. ¿Qué había aquí? No había vida. Me quiere sonar que había vida. Pero veo que no había vida. Vale. Algo más. Así digno de mención. Munición de la escopeta. Que no le estoy dando mucho uso ahora. Y nada más. Porque se me han matado todos los colegas. Pues nada. Se me han cargado más bien. Vale. Bajamos por aquí. Yo quiero bajar por aquí. Pero creo que no me van a dejar, ¿no? Sí, sí que me dejan. Vale. ¿Eh? ¡Oh, oh! Cuidado. Que esto chispea. Por aquí veníamos con... No sé por qué me sale Sephard. Sephard es el protagonista. Veníamos con Freeman. Me acuerdo yo. Estaba todo con barricadas militares y demás. O sea que ahora mismo, en cierto modo, estamos yendo por delante de Freeman. Porque no hay ninguna barricada ni nada bloqueado. Así que sí. ¿Qué pasa? Que me he pulido toda la vida viniendo aquí. Sí, ahora me muero de un chispazo. No te diré yo. Me hago en la puta de Eros. A ver, que ahora ya al menos me sé dónde está el enemigo. Ni de broma. Hermia, si es duro. A ver, arriba seguro que hay algo. ¿O no? Cuida con las chispas, coño. A ver, aquí dentro hay algo útil. Oh, mira, bazooka. Qué ricura. Lástima de que no hay un puto botiquín. Había un poquito de escudos, perdón. Vale, por aquí no es. Entonces, ¿tendremos que seguir avanzando por el monorail? No. ¡Amigo! Creo que es por arriba. No, no es por arriba. Oh, sí. Sí que es por arriba, sí. Si ponemos esto para allá, hoy podremos hacer una especie de mini puente, de alguna manera, con el barril. De este modo. Y... ¡Perfecto! ¡Oh! Me muero. Un cablecito de mierda. No pasa nada. Lo importante es que hemos atravesado la zona. A ver a dónde llegamos. Está listo. Venga, ahora. ¡Ya! ¡Hostia! ¡Briman! Tenemos que seguirle, yo creo. Yo creo que sí. Yo igual podemos incluso pasar antes. ¡Oops! Me parece que no era la idea. Que hemos intentado crear una paradoja temporal. ¡Ah, amigo! ¡Hostia! ¡Qué bueno! Eso es un pequeño huevo de Pascua, ¿eh? Claro, en ningún momento se dice que siga un militar a... A Frimán. Por lo tanto, eso no tiene que... Eso no tiene que... Eso no tiene que... ...crear una paradoja temporal. Está chocando. ¿Qué se va? A ver. De hecho, queda parado. ¡Podería de mierda! ¡Joder! Igual no es por aquí. ¡Hostia! Se lo podía haber volado. Solo están destruyendo a la zona. ¿Qué más dará? A continuación es por algo. Vale. La partida. Y... Vamos a ir con esto. Pues igual intento saludar. No sería más. ¡Venga! ¡Mira por aquí! No tiene pinta de que es por aquí. ¡Vámonos que esos bichos... ¡Vamos! ¡Mira por la espalda! ¡Mira por la espalda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡He caído! ¡Genial! Ahora estoy aquí. ¡Enserado! ¡Estoy aquí! Voy a recargar. Porque me han dejado sin vida. Y no es plan. ¿Ves? Podemos. Vamos a matarlo. Con esta mierda. ¡Ah, chaval! Un poco me gusta esto. Con la pistola. Fuera. Dos. Fuera. Y que sean tres. Madre mía. No lo vamos a guardar. Porque si no, luego no pasa. Y a ver si ahora podemos subir por aquí. Así puedo subir, coño. Ahora. Ahora ya no hay paradoja temporal, ¿no? Anda, guía, les vale ya. Podría quedarme con este traje. Curioso. Por cierto, estuve leyendo y se supone que estos cadáveres que encontramos por aquí no es gente que había intentado. Parar a Nihiland ni la invasión. Sino científicos que habían cruzado a este plano para estudiar el reino de los Xen. Lo que no sé tampoco es por qué parecen bacterias gigantes todo esto. Supongo que no se les ocurrió otro plano que poner. Y dicen, ¡oh! Vamos a poner bacterias. Seguro que cuela. ¡Au! Seguro que cuela. ¿Qué nos han dado aquí? ¿Arma láser? El problema es que no tenemos ningún arma láser. Voy a intentar destruir ese cristalín. Vale, no se puede destruir. Pero tampoco creo que nos tengamos que poner ahí. ¿Qué cojones? ¡Au! Otra vez. Igual lo que tenemos que hacer es... ¿Saltar a la agujera este? No creo. No me suena bien eso, ¿eh? No. Nada bien. De hecho, muy corto. Pues vamos a ver si llegamos hasta aquí. ¡Ah! ¡Hostia! Si soltamos y saltamos de sobra aquí. Ah, bueno. ¡Ey! 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 ¡Ah! Gracias por el arma láser. ¡Uh! ¡Chulo! Tengo que confesar que lo que estoy deseando tener yo es la pistola gravitatoria. Creo que se llama pistola gravitatoria. El arma está de Half-Life 2 que te permite disparar objetos. Coger cualquier cosa del suelo, cuchillas y demás. Y lanzárselo a los enemigos. Tiene que ser súper divertido esa mierda. ¡No! Adiós, mundo cruel. Para variar la costumbre. ¡Oh! Otra vez todo. No. Joder. Tengo que guardar más a menudo. Vamos a empezar a hacerla ya. Ahí estamos. Recuerdo del detalle de saltar progresivamente. Porque si no saltas cuando te impulsas, no saltas lo suficiente. Igual esto ha sido demasiado, ¿eh? Parece que me voy a hacer daño ahora. Hombre, que se me hago daño. Hombre, que se me hago daño. A ver si puedo llegar de más arriba si no... Eso, no tan arriba. No. No sé, hay que impulsarse más. No sé, hay que impulsarse más. A ver. Igual aquí no pasa nada. Venga. No te piensas, nada más. Eso es para vosotros mientras estáis ahí. A ver. Llegamos. Bien, bien, bien. Llegar un poquito más. Parece que el objetivo es ese portal. O parecía que lo era. No, sí que lo es. No. Cruz Depth. Romper las profundidades o algo así. Parece un buen título, pero lo vamos a dejar aquí. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Half-Life de Oposim Force. Estaba a punto de decir dos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!